Buenas tardes a todos, buenos días. Yo soy Lucía de Dock City y les doy la bienvenida a este webinar que hacemos en colaboración con nuestros partners, con nuestros amigos de Broward International University. En el día de hoy los hemos invitado, estamos muy contentos de recibirlos en el seminario Soft Kills en el ámbito local. En el día de hoy tendremos a nuestros presentadores la doctora Sandra Verde, decana de investigación de VIEW, el doctor Javier Chacón Cantos, empresario y docente de VIEW en diferentes cursos, y César David Rincón, que es estudiante de la Escuela de Educación Virtual de VIEW. Estamos muy contentos de tener a todos aquí, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestros ponentes y bienvenidos a todos los participantes. Esperamos un par de minutos mientras se siguen conectando, estamos viendo muchas personas que están participando hoy. Los invitamos a que vayan en el menú de Zoom debajo, encontrarán en la sección chat. Si quieren nos pueden ir escribiendo desde dónde están conectando, desde dónde nos están viendo, así podemos saber a cuántos países del mundo estamos llegando con esta fantástica presentación de Dock City organizada en partnership con nuestros amigos de Broward International University. Y como les contaba antes, el tema que vamos a tratar hoy es Soft Skills en el ámbito laboral. Nuestros ponentes, hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Sandra Verde, decanda de investigación de VIEW, el doctor Javier Chacón Cantos, empresario y docente de VIEW en los cursos de Neuromarketing, Community y Health Management, y también a César David Rincón, estudiante de la Escuela de Educación Virtual. Les damos la bienvenida a ellos tres y les damos la bienvenida a todos ustedes a este seminario. Vemos, hola, saludos, Anthony Tavima desde Colombia. Hola Anthony, muy bienvenido, muchas gracias por contarnos dónde estás conectando. Les recordamos también que al final de la presentación vamos a tomarnos unos minutos para que los ponentes puedan responder a todas las preguntas que tengan, sea sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es Soft Skills en el ámbito laboral, sea sobre los programas de VIEW, y también, por qué no, la experiencia de un estudiante de VIEW. Para eso tenemos todas las testimonianzas hoy. Las pueden ir dejando en la sección preguntas y respuestas que encontrarán aquí en el menú de Zoom. Maribel Sarmiento de Barranquilla, Colombia, bienvenida Maribel. Saludos desde Costa Rica, muchos saludos. También saludos de Perú, otros saludos de Perú. Bueno, estamos muy contentos de recibirlos a todos hoy. Por otro lado, DocCity les ofrece la posibilidad de tener un certificado de participación a este seminario. Así que quienes estén interesados pueden enviarnos un correo. Más tarde, durante el seminario, les voy a dejar en el chat la dirección de correo a la que nos pueden escribir, dejando su nombre, apellido, y la dirección de mail con la que se han registrado a este evento, que es webinar.gmail.com. Muy bien. Si están, vemos que nos llegan otros saludos. Buenos días. Ok. Vemos que hay problemas con el chat grupal que nos vamos a resolver. Muchas gracias por avisar. Resolvemos estos problemas técnicos. Y mientras tanto, yo les voy a dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy. Que son, como les contaba antes, Sandra Verde, decana de investigación de Broguer International University. El doctor Javier Chacón-Cándo, empresario y docente de VIEW en los cursos de Neuromarketing y Community Health Management. Y también tenemos la participación hoy de César David Pincón, estudiante de la Escuela de Educación Virtual de VIEW. Sin más, daremos inicio al webinar de hoy, que se trata de las soft skills en el ámbito laboral. Muchas gracias. Damos la palabra a los ponentes, empezando, si no me equivoco, por la doctora Sandra Verde. Adelante. Compartir la pantalla. Buenas tardes, estimada Lucía. Desde Miami te damos las gracias por la invitación para conversar un poco en relación a los soft skills, habilidades blandas en el campo laboral. Tengan todos ustedes, audiencia en general, un cordial saludo. Usted puede formar el futuro. Vamos a conversar en esta oportunidad, generalidades de lo que son los soft skills. Los soft skills, habilidades blandas, es un término que cubre varias habilidades de supervivencia, como las habilidades de comunicaciones interpersonales, inteligencia emocional, habilidad de negocio, cualidad de liderazgo, habilidades de equipo. Ya que vivimos en un mundo buca. Es un acrónico formado en inglés buca y en español vica. Criado durante el periodo de la posguerra fría, un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambidio. Sose skill es un término que cubre varias habilidades de sobrevivencia. Este mundo buca surgió para explicar las dinámicas emergentes del nuevo mundo, inicialmente desarrollado por las armadas estadounidenses para descubrir los cambios sociales que habían sucedido y cómo podían proceder los militares de cara a posibles conflictos. Desde entonces, se ha utilizado este término, buca, para describir los cambios tecnológicos, culturales, así como su impacto en la vida cotidiana, tanto de la gente como de las compañías. No hay nada que pueda pasar hoy, por lo tanto, hay que aprender de lo que está pasando. Lo que consideramos normal en el día de hoy es el cambio. El cambio es una constante y es del gran reto. No hay un cambio, hay tantos cambios como las personas por el cambio. ¿Por qué? Por la que la sociedad se ha vuelto cada vez más compleja en estos 22 años. innovaciones, tecnología continuas, globalización completa, flujo de informaciones 24 por 7 semanas a través del internet con redes sociales. La necesidad de comunicación sobre una base intercultural, así como un creciente deseo de transformar estructuras estáticas autoritarias en estructuras cooperativas flexibles. Los social skills, entonces, es un término que cubre varias habilidades blandas de supervivencia. Entre otras, este tipo de habilidades informales son fundamentales para construir el éxito empresarial y es precisamente por eso que los empleadores los buscan con tanto anhelo entre su postulante. Pasa la otra lámina. De manera que los social skills son todos aquellos atributos o capacidades. Los social skills, que todos aquellos atributos o capacidades que le permiten a una persona desempeñarse en su trabajo de manera efectiva. Estas habilidades apuntan al lado emocional, interpersonal y cómo se desenvuelve el personal en su empresa. En este plano entra temática como trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión de tiempo, gestión del cambio, manejo del estrés laboral, resiliencia, entre otros. Por lo tanto, como señala en esta lámina, son todos los atributos o capacidades que poseen que le permite poder comunicarse, interactuar como de una manera clara, precisa y efectiva y enfocarse principalmente en el trabajo. De manera que es una necesidad sentida para tener sobrevivencia dentro de las organizaciones, dentro del campo laboral, dentro de la vida cotidiana. Los social skills, las habilidades blandas, combinan atributos que nos permiten desarrollar una interrelación socioemocional efectiva, establecer relaciones sólidas en el mediano y largo plazo e influir positivamente en nuestra vida social, académica, profesional, ya que los conocimientos duros brindan soluciones a problemas técnicos. Pero las crisis solo se resuelven de manera, no solo se resuelven de manera técnica, sino más bien de formas adaptativas, como lo que brindan los social skills. Las habilidades blandas, así como las habilidades técnicas, pueden aprenderse. Se aprenden las habilidades blandas, se aprenden los social skills, ¿verdad? Sí, sí se aprenden. Las habilidades blandas, así como las habilidades técnicas, pueden aprenderse. Pero en el caso de las habilidades blandas, se requiere de dos componentes muy importantes. El deseo y la voluntad. Pues sin esto, es imposible el correcto desarrollo de estas habilidades. Los social skills tienen que ver con los rasgos de personalidad de cada persona. Asimismo, caracterizan la manera de relacionarse con otros. En este sentido, un profesional puede desarrollarse o desarrollar diversas habilidades blandas. A lo largo de su trayectoria laboral, tendrá un valor agregado para las buenas relaciones organizacionales. Es evidente que para tener éxito laboral, se requiere del desarrollo de muchas de las habilidades blandas de sobrevivencia en las organizaciones. Y tener la capacidad y competencias para dirigir un equipo de trabajo, es necesario implementar distintas habilidades para lograr la efectividad del grupo. Los conocimientos duros brindan soluciones a problemas técnicos. Pero la crisis no solo se resuelve de manera técnica, sino más bien de forma adaptativa, como la que brinda los social skills. Son muy importantes porque permiten que las personas puedan resolver el conflicto o enfrentarlos de manera correcta. No basta solo con tener conocimientos técnicos para hacerlo, sino que se requiere de las cualidades interpersonales para sortear obstáculos y dar soluciones a los problemas. El manejo de las habilidades blandas resulta crucial en el mundo laboral. Si bien estas competencias son innatas, tenemos la capacidad de poder desarrollarlas, ya que los profesionales necesitan diferenciarse y destacarse dentro del competitivo mercado actual, tanto durante la búsqueda de sus oportunidades de empleo, como en la permanencia y crecimiento dentro de la compañía. El desarrollo de las habilidades blandas, como trabajo en equipo, poseer un buen nivel de comunicación, tener adaptabilidad ante los distintos escenarios, una actitud positiva en la oficina, entre otras son las cualidades positivas que los grandes empresarios buscan. Y una de las cosas que se está sucediendo hoy en día en los ascensos dentro de las organizaciones, el 85% de estudios ya comprobados señalan que los ascensos dentro de las organizaciones se dan por las habilidades blandas. Algunas de las habilidades blandas, social skills de mayor demanda en el mercado, como lo pueden ver en esta lámina, gestión del tiempo, pensamiento crítico, inteligencia emocional, alfabetización tecnológica, alfabetización tecnológica, neurociencia y educación, flexibilidad cognitiva, habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo, gestión del estrés laboral, es muy importante, habilidades de autoconciencia, gestión de cambio, procrastinación, resiliencia, entre otros. De manera que si nosotros podemos ir desarrollando todas estas habilidades blandas, nosotros tenemos mucho mejor ambiente del trabajo y mucho mejores ascensos dentro de las organizaciones. No solamente tenemos que desarrollar habilidades duras, técnicas, sino también habilidades blandas para el desarrollo personal, profesional y organizacional. Bueno, invito ahora al psicólogo César David Rincón para que continúe con la importancia de las habilidades blandas en el comportamiento humano. Bueno, ante todo, muy buenos días, en cualquier parte del mundo conectado y globalizado, y querer compartir con ustedes el valor que tienen las habilidades blandas en los seres humanos. En la lámina que vamos a presentar un poco la visión que se tiene del ser humano para poder ir entendiendo la importancia, como lo explicaba la profesora, con respecto a cómo tú construyes tu visión de mundo y esa visión de mundo y esa visión de mundo que tú vas construyendo como persona la vas desarrollando desde el momento que empiezas a crecer con el conocimiento y, en paralelo, cómo se van manejando todos estos desarrollos conductuales emocionales que manifestamos a través de la conducta y es la aplicación práctica de nuestras habilidades o competencias que tenemos como seres humanos. Sí, la otra lámina, por favor. Es, como pueden ver, el ser humano es integral, el ser humano es esa esencia, ese ser que es nuestra visión, que es lo que somos, que es lo que queremos ser, y es el estar. El estar es el contacto con la realidad, la realidad interna como ser humano y la realidad externa en nuestro contexto. Exacto. Esa visión que tenemos, ¿por qué? Pues somos entes biológicos, tenemos una funcionabilidad desde el punto de vista de la biología, nuestras emociones, desde la, con los últimos avances que tiene la neurociencia, ¿verdad? Tenemos que es un conjunto, un sistema complejo donde tienen todas las, funciones hormonales que crean las reacciones conductuales y regulan nuestro comportamiento. Eso es lo que, desde el punto de vista psicológico, llamamos comportamiento. Y es esa visión que el ser humano tiene de cómo va a desarrollarse, en qué momento actúa y bajo qué condiciones él aprende para tener un comportamiento dado, ¿no? Somos seres sociales, somos individuos, pero nuestra naturaleza es convivir, nuestra naturaleza es construir, nuestra naturaleza es compartir. Y por eso es que tenemos ese componente ecológico, entiendas, ecológico como el entorno natural donde tú estás, puede ser el entorno familiar, el entorno laboral, la sociedad donde tú estás, la cultura donde tú te vas desarrollando como persona. Y todo eso influye, todo eso influye, aunque parezca mentira, todo eso influye en algo que lo pueden ver allí, ¿no? En ese puntito, en ese puntito rojo, que es el centro, el centro emocional que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza, que está allí, esa amígdala, esa parte tan diminuta, aunque parezca mentira, la ciencia ya nos ha demostrado que es donde se generan y se controlan nuestros comportamientos. La otra lámina, por favor. Una vez esta, tener esta visión, que es importante tenerla porque eso nos ayuda a tener una idea de lo complejo que es administrar o gestionar las habilidades, bien sean intelectuales, que es la cognitiva, que es la de conocimiento firme, que es la que se desarrolla con la educación, con el modelaje, con lo que el ser humano percibe y concibe como ideas concretas. Por ejemplo, todos aquí hemos tenido la oportunidad de pasar por un mundo escolarizado, hemos ido a un preescolar, hemos ido a una educación básica, secundaria, y otros se han desarrollado en la parte técnica, profesional, y han llegado al mundo universitario. Pero ese camino tiene un largo recorrido que se va estructurando dentro de nuestro cerebro. Y por eso ustedes ven que la conducta humana, como la estoy mostrando, tiene sus cuatro ejes de desarrollo. El punto de vista filosófico es el punto de vista existencial que todos tenemos. Es innegable y caer en diálogos bizantinos, decir que los seres humanos no tienen espiritualidad o no tienen alma, nada de eso, no, no, eso es, eso es, eso es inexistente, eso es inexistente porque todos tenemos ser, todos tenemos esa visión del querer y la visión de estar. Y eso es fundamental cuando tú desarrollas las habilidades y las competencias emocionales, que son estas competencias blandas, competencias sociales o competencias, competencias personales, interpersonales, tienen muchísimas concepciones, pero hoy día en el mundo de la gerencia moderna se llama soft skill. Soft skill o habilidades blandas en castellano es esa, es la del comportamiento, es como cada individuo actúa y lo tenemos allí. Pero eso es esencialmente en esa dimensión del ser y estar desde el punto de vista del conocimiento firme, es la razón y el análisis. Todos tenemos la capacidad de razonar y la capacidad de analizar. Y cómo se manifiesta eso a través del ser como un todo, es esa parte sistémica. Cada vez que nosotros vamos a tomar alguna decisión, tenemos que primero mover todas nuestras ideas, todos nuestros conocimientos y ejercer una acción. Entiéndase un resumen, algún tipo de speech o conversación, algún tipo de estrategia, planificación, y eso es el resultado de la razón y el análisis. Desde el punto de vista de las neurociencias, que es la parte biológica, es esa parte que mueve la mente con el cuerpo, estamos, el cerebro humano hoy día está concebido como estructuras modulares. Y la estructura y las funciones ejecutivas son las que nos dan esa diferencia entre el resto de los seres vivos, ¿no? Nosotros somos los que estamos encima de la cadena porque tenemos esas funciones ejecutivas, entiéndase esa metacognición. Tenemos la capacidad y la habilidad de planificar, de crear metas, de ordenar conocimiento, de construir conocimiento y tenemos una serie de atributos con el lenguaje que nos hace complejos, pero nos hace ser efectivos dentro de la sociedad. Y lo vemos en esta videoconferencia, nos tenemos la capacidad de comunicar y eso es algo humanamente posible por estas funciones ejecutivas del cerebro. Desde el punto de vista psicológico, es el aprendizaje. Ese aprendizaje de los dominios, las habilidades, las destrezas, esas habilidades que vamos aprendiendo en cómo se hace el evanista, cómo hace una cama, el ingeniero, cómo se hacen los cálculos y se construyen los edificios, los astrofísicos de cómo calculan la velocidad del tiempo y el espacio y el famoso ahora telescopio web que estamos viendo los puntos más allá del universo y así como tiene un gerente que quiere aprender continuamente la dinámica de su organización y se apoya en ese equipo de trabajo que son todos ustedes en el área que se desempeña. Pues ese aprendizaje continuo, esa gestión cognitiva que es dura. Y desde el punto de vista del comportamiento, que es ese modelo de la blanda, que es el autocontrol y autodomínio, es el desarrollo personal. El desarrollo personal es el fundamento de estas habilidades blandas. Los seres humanos nos desarrollamos como personas a través de estas variables. Y desde el punto de vista social, tenemos una regulación emocional desde el punto de vista de la razón, de lo aprendido, porque existen normas, ¿no? Y esas normas generalmente de comportamiento están aprendidas, ¿no? Tenemos las normas sociales, lo llamamos la moral o las normas sociales, las leyes, que la gente respeta generalmente, ¿no? Y desde el punto de vista de comportamiento es ese concepto moderno que lo estoy poniendo ahí en la inteligencia emocional. Es esa habilidad que tenemos de poder regular y de poder administrar el comportamiento. Y esa habilidad blanda que ya la doctora Verde les hizo, que es tan demandada hoy día, que es la inteligencia emocional, es necesario, es necesario entrenarla. La otra lámina, por favor. Aquí un poco esquemático. Les muestro de manera curiosa, es cómo se construye una emoción, un concepto, un aprendizaje y el comportamiento del sentimiento. Todo eso se desarrolla dentro de nuestro cerebro, donde se acuerdan ese puntito rojo que vieron al inicio, que es ese punto que dice ahí, señal, bueno, desde allí, desde ese puntito, hace un giro desde lo interno del sistema límbico, que es ese ser que está allí, y se va a nuestros distintos sistemas, porque el cerebro hoy día es sistémico, y todo eso que sucede en fracciones de segundo es tan complejo, pero que lo vamos desarrollando en todo nuestro devenir de la vida. Entonces, el ser humano no es que yo no tengo la habilidad de comunicarme bien en el trabajo, no. Esa competencia blanda de construir la comunicación asertiva pasa por un proceso de aprendizaje y pasa por un proceso de aplicación práctica. ¿Qué pasa? Hay personas que por su personalidad, por esa diferencia individual, hay unos más comunicativos, menos comunicativos. Pero no es porque no tenga la idea, no, es que todo eso está allí almacenado en el cerebro. Lo que pasa es que hay que estimularlo, hay que trabajarlo, y eso es lo importante de esas estrategias de formación, que más adelante, pues, tendremos la oportunidad de explicar y exponenciar por nuestro querido doctor este cómo se aplica en un ámbito gerencial. Yo me dedico más que todo a enseñarles para que vean de dónde nace todo esto, de dónde nace. La otra lámina, por favor. Y les doy un ejemplo, un ejemplo. La toma de decisiones. La toma de decisiones, aunque el ejemplo más práctico, cuando usted ve una luz amarilla en un semáforo, la regla te dice, debe disminuir y parar, porque al momento de que haya una luz roja, puede suceder un incidente. Hay gente que no lo ve así. Hay gente que dice, veo la luz amarilla y acelero para que me dé chance a pasar. Y todo eso se debe a que hay sistemas valorativos, sistemas de creencia, un sistema de percepción, y un sistema motor, que es el que me actúa a mí, o freno o acelero. Cuando ustedes ven esa complejidad, que en milésimas de segundo hay que tomar una decisión, eso tiene unos algoritmos naturales, biológicos, y que están atados a ese aprendizaje. Por ejemplo, el impacto social de que yo no frene, o el impacto social de que frene. Los niveles de hormonales, se me acelera el corazón porque paso el susto, o estoy relajado y freno y no tengo problema. La experiencia subjetiva de la persona, cada quien dice, bueno, si yo acelero, pero la norma dice que no, paso. El autoconcepto que yo tengo, ¿soy buen conductor o soy mal conductor? La presencia de igualos pares, ¿qué será que el que está al lado va a hacer lo mismo o no va a hacer lo mismo? La edad, generalmente los que son conductores jóvenes, a veces son más arriesgados, pues porque la vida es ese movimiento, y a su vez hay los que ya tienen más experiencia manejando, lo toman de otra manera. Y ahí lo van a ver esa serie secuencial de algoritmos naturales, no son de esos algoritmos que estamos acostumbrados a leer, que son programados, no. No, esos algoritmos programados nacen de esta construcción, de esta estructura cognitiva que el ser humano tiene por naturaleza. El pensar, ese gran procesador, esa gran computadora que es el cerebro, no es fría. Esa gran computadora que es el cerebro es totalmente emocional, es totalmente motivadora, y por eso es que el ser humano ha logrado lo que hoy ha logrado, los grandes avances, porque siempre tiene un valor motivacional. Y esa es la importancia que tienen las habilidades blandas en el mundo personal, en el mundo laboral, en la sociedad, e inclusive dentro de las mismas relaciones que a veces no vemos, pero es esta interconectividad que hoy día tenemos, que es la virtualidad. La otra, por favor. Y para concluir mi presentación, ¿cómo podemos fortalecer nuestras habilidades blandas? Esto que les estoy poniendo aquí en resumen, todos nosotros los tenemos. Sí, tú el que estás aquí presente viéndonos en la ponencia, nosotros que hemos tenido la experiencia de practicarlo, y queremos compartirlo. Todos los seres humanos tenemos que desarrollar la autoconciencia. Y esa autoconciencia que está dentro de esas funciones ejecutivas, en esa metacognición que es humana, es humana, es el saber de qué podemos hacer, a dónde podemos llegar, y vernos como personas, y vernos como compañeros de trabajo, y vernos como líderes, como políticos, es esa autoconciencia. Al desarrollar esa autoconciencia, vamos a la autocreencia, que es pensar positivamente que somos capaces de hacer algo. La negatividad, que es la ley del menor esfuerzo, es muy fácil siempre decir, eso no se puede, eso no está permitido, pero, perdón, hay cosas que no le puedes poner límites, y es a tu propio conocimiento, y a tu propio desarrollo personal, como les comentaba. Siempre tenemos que ver las cosas en positivo. Y la autoeficacia, ¿qué es la eficacia? Es plantearse un objetivo, con unos recursos dados, obtenerlos, de manera efectiva, y por eso obtenemos los logros. ¿Qué es fomentar esa manera consciente de hacer algo? Es incrementar nuestra eficacia personal. Es lo importante de manejar nuestras frustraciones. Hoy día, mucha gente, que estamos acostumbrados a la inmediatez, a veces no entendemos, que las inmediateces, son malas decisiones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy fácil, a tu ritmo. Si ustedes lo ven, está de la manera realista, de la manera inspiradora, temporalizable, medible, y oportuna. Usted puede alcanzar su éxito cuando usted define una meta clara, una meta real, no algo que no va a poder alcanzar. Esa meta que usted defina, lo tiene que inspirar, le tiene que motivar, le tiene que dar, yo voy a ser el mejor empleado, yo voy a ser el mejor ingeniero, yo voy a ser el mejor obrero, yo voy a ser el mejor médico, porque usted se inspira por ese valor. Le pone un tiempo, porque el tiempo, es algo valioso y maravilloso, y no se puede perder. Lo mide, qué es lo que yo aspiraba a tener, cómo lo logré, y esa oportunidad de hacerlo, y esa oportunidad, ese sentido positivo, de querer mejorar como persona. Entonces, aquí les dejo, estos datos, y agradecido por compartir. Le doy la palabra al doctor. Muy buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes, muchas gracias a Doc City, por la invitación, que nos da la oportunidad de compartir, con toda la sociedad, estos conocimientos, que son muy importantes, a mis antecesores, como la doctora Sandra Valverde, y al psicólogo César Rincón, por su exposición. Perfecto. Yo soy el doctor Javier Chacón, y nos vamos a concentrar ahora, en la práctica, qué son las competencias laborales blandas, y por qué adquirirlas, cuál es la razón de hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros, es importante que pensamos ya, ahora como empresa, como organización, como compañía, como compañía, y sabemos que todas las organizaciones, tienen objetivos, y los objetivos son cuantitativos, y cualitativos, y toda organización quiere ganar, ganar o ganar, y tener rentabilidad. Pero a veces, estas organizaciones, piensan llegar a su objetivo, o a su meta, como decía, el psicólogo César, pero no tienen una herramienta, básica, como lo dice, la doctora Sandra Valverde. O sea, tenemos que hacer una sinergia, entre el objetivo, que queremos llegar, versus la base, porque la base, de toda organización, son las personas. Entonces, las habilidades, estas habilidades blandas, van más allá, que la parte técnica. O sea, ¿qué significa? Que podemos ser muy técnicos, pero no tenemos una habilidad, para llegar a un objetivo. Los individuos, deben de generar ambientes productivos. O sea, nosotros tenemos que facilitar, una oficina, una organización, que permita, esa creatividad, que tienen, todos los individuos, dentro de una organización. ¿Sí? Aquellos que se relacionan, con factores, ahora, emocionales, interpersonales, y sociales, que debe tener. Y también, personas, que se desenvuelven, de forma correcta, y eficiente, en sus ambientes de trabajo. O sea, debemos tratar, de dar, ese tipo de acciones, para que nuestros trabajadores, puedan llegar, a tener, esa iluminación, esa idea oportuna, y correlacionarse, con el resto, de sus compañeros, y poder llegar, a tener un objetivo. Y tener actitudes, no solo las actitudes, no técnicas, influyen en el rendimiento. ¿Qué significa? Que las personas, tienen sentimientos, que las personas, tienen, que formar equipos de trabajo, y correlacionarse, con otras personas. Entonces, eso es muy importante. Vamos a una práctica, a saber cómo, nosotros podemos, implementar esto, en una organización. ¿Sí? Un ejemplo, es el hospital, un hospital, ¿sí? Fui gerente, de un hospital, y Casa Bustamante, también, tengo experiencia, de empresas grandes, como Claro Internacional, como TV Cable, como, organizaciones muy grandes. Pero, me concentro en esto, por la cantidad, de trabajadores. Entonces, es un hospital, de tercer nivel, de cuarenta camas, de referencia nacional, que tiene, mil ochocientos, trabajadores. Entonces, son mil ochocientas personas, ¿verdad? Que tienes a tu cargo, que tienen, un objetivo institucional, pero aquí es muy importante, ¿sí? ¿Por qué escogí esta organización? Porque aquí está la vía de por medio. O sea, en un hospital llega, un niño enfermo, y tiene que salir, un niño sano. Entonces, esta organización, ofrece servicios de emergencia, tiene, cuenta con áreas de neonatología, de termocunas, para recién nacidos, ¿sí? Y realiza cirugías, de todas las especialidades pediátricas, y eso, y, y cuál es el objetivo, de esta organización? El objetivo, era llegar, a ser acreditado, a nivel nacional, y latinoamericano. Entonces, llegas a un hospital, llegas, a una infraestructura, ¿verdad? obsoleta, llegas, a trabajadores, que realmente no tienen una guía, que están fragmentados, por los diferentes tipos, de organizaciones internas, que se tienen, pero, tú tienes como producto, que es la atención médica, salvar una vida. Entonces, imagínate, cómo tú te pones, en esas circunstancias, y te paras, en un hospital, tan grande, con medio millón, de niños al año, que atiendes, y decir, ok, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces, ahí es donde entra, el desarrollo, de las habilidades blandas, ¿sí? Como fortalecimiento, que tú tienes, para el objetivo. No se olviden, que el objetivo es, acreditar internacionalmente. Entonces, para eso, tú tienes que estar bien, con todo. Entonces, aquí es donde implementamos, la parte, que es un caso real, de liderazgo. Entonces, se logró, influir, en cien, en mil ochocientos empleados, para lograr las metas, y objetivos, de la acreditación canadiense. Ahora, tanto tú influyes, positivamente, que aquí hay una cuestión, interesante, que doscientos empleados, renunciaron. ¿Sí? Doscientos empleados, renunciaron. ¿Por qué? Porque no se engranaron, a lo que quiere el objetivo. ¿Y por qué razón? Porque estos empleados, no cumplían con sus tareas, no pudieron hacer con el equipo. Entonces, obviamente, comenzaron a renunciar. Nunca se sacó a nadie. Todo se invitó a capacitar, pero no, cuando hay una evolución, dentro de una organización, entonces, a eso lo llamamos, cultura organizacional. Cuando se genera, un sistema de políticas, y valores, y creencias, y para fortalecer, un compromiso de atención, de la gestión hospitalaria, va desde la creencia, dogmática, que tú puedes tener. Por ejemplo, en este caso, el catolicismo. Entonces, había, se implementó, por ejemplo, una iglesia para poder rezar que no había. Obviamente, porque tú estás dogmatizado hacia un Dios, y quieres ir hacia allá. Trabajo en equipo, uno de los factores importantes aquí, es nombrar líderes jóvenes colaborativos. ¿Por qué se tenía, por ejemplo, una cantidad de trabajadores, que ya iban en un proceso de jubilación? Entonces, se incrementó a los jóvenes, ¿verdad? Y se hizo una sinergia entre la experiencia, y la juventud. Entonces, estas actitudes positivas, que tienen los jóvenes, y también las actitudes positivas, que tienen las personas, que estaban desmotivadas, porque estaban en un trabajo, desmotivados, o sea, ya quiero jubilarme. Entonces, se hizo un equipo, de experiencia, y de conocimientos nuevos, entre empleados, y compañeros, ¿no? También, se implementó la gestión, de conflictos, ¿no? Y se logró mediar. Estas organizaciones, que tienen tantos empleados, por ley, se pueden sindicalizar. Entonces, cuando se sindicalizan, había más de diez sindicatos, y cada uno tenía objetivos diferentes. Entonces, la idea fue, y conflictos, también. Entonces, se generó, y se reunió, para tener intereses comuns, y fortalecer una gestión hospitalaria, porque la idea es la atención. La gestión del cambio de actividad, se le implementó, con un modelo de mejora continua, y calidez en servicio, que eso se lo hacía mucho, con los procesos, y con la capacitación. O sea, no puedes juzgar, a un empleado, porque hace mal algo, si no lo has capacitado. Entonces, en este caso, uno lo capacitaba, se sentía mejor, y se podía optimizar, todos los procesos, dentro de la organización. Y la organización comenzaba a fluir. ¿No? Una resolución de problemas, se realizaron problemas de mayor impacto. ¿Sí? Y, pero, en este caso, la idea es, ser reuniones operativas, con el personal, que conocen el problema, ¿Sí? Y determinar, cuáles son las acciones, hacia problemas seguidos. Siguiendo con las competencias, laborales, en la implementación, de esta organización, se logró, una estructura organizacional, por procesos. ¿Por qué? Por procesos, porque las personas, no tenían una guía. Entonces, al ya estar documentado, un proceso, la persona se sentía bien, porque sabía, qué tenía que hacer. habilidades comunicativas, en este caso, la gerencia, los líderes, hicieron uso de la comunicación asertiva, para que las habilidades innatas, en la comunicación natural, se cree un equipo, y se logren las metas. O sea, en este caso, todas las cosas que se hacían, se integraban, se comunicaban, ¿Sí? Entonces, había ese tipo de fluidez, en las ideas, ¿No? Ah, esto es mío, no, esto es de la institución, ¿Sí? El servicio al cliente, las habilidades sociales, y la empatía, o sea, es la calidez del servicio. Nosotros, teníamos que concientizar, de que, la persona que llega, a, la que llega, específicamente, al, a un hospital, llega porque tiene un niño enfermo, y si es su hijo, se ve afectado, inmediatamente, por eso. Entonces, nosotros tenemos que tener, esa parte, de habilidad social, de comprender, que una persona, llega, en ese estado, y también, se va en ese estado, y ya se va, con un estado mejor, porque su hijo, la idea es que salga bien. Entonces, la gestión del tiempo, comenzamos a optimizar, mucho los recursos institucionales, incluido el tiempo, para lograr, una acreditación, ¿No? Entonces, se creó metodologías, estrategias, pero con el personal, ¿Sí? Porque es importante, de que nosotros, dentro del personal, existen personas, que quizás no saben, que tienen buenas habilidades blandas, ¿Sí? Porque quizás no estudiaron, no tienen un curso, o no tienen esta participación, que tienen ustedes ahora, o no la han visto, pero sin embargo, son innatas, o sea, se pueden comunicar bien, tienen una buena organización, en su trabajo, entonces, esas personas, son los líderes, que uno tiene que encontrar, dentro de la organización. La productividad, se da por la optimización, de horarios de atención, y el tiempo de respuesta, por ejemplo, nosotros, dependiendo de una patología, ya, básica, o una patología compleja, nosotros tenemos tiempos, para poder atender, a un paciente, entonces, comenzamos a dividir mucho, los tiempos, que genera una consulta externa, no es el mismo tiempo, que genera una emergencia, en una atención, o que genera, en un laboratorio, o un centro de imágenes, ¿No? Entonces, uno comienza, a implementar, esta gestión de productividad, con la idea, de poder atender, más, pero en el tiempo, que el cliente, debe de ser, atendido, ¿No? Y tenemos también, una inteligencia emocional, y manejo de estrés, como lo decía, la doctora, y lo decía también, el psicólogo, entonces, se logró, tener, talleres vivenciales, ¿No? Por ejemplo, nosotros también, teníamos aeróbicos, si, teníamos aeróbicos, en la mañana, para que, las personas, que tenían, un estrés muy alto, pudieran, tener un equilibrio emocional, teníamos el día, de la sonrisa, nos maquillábamos, ¿Verdad? Pasábamos, un mimo, por cada departamento, para generar, ese tipo, de estrés, sacarlo un poquito, y poder hacer eso, poder hacer, una mediación, un poco mejor, ¿Sí? Entonces, para esto, se crearon, varios estudios, o sea, usted sabe, que es importante, y por eso, estamos aquí, y le agradecemos, bastante, la invitación, a Doc City, y, que nos haya, invitado, como universidad, porque, todo esto, nace, de la investigación, entonces, hay muchos estudios, ¿Sí? Uno de los estudios, es de, de la red, Click and Lean, ¿Verdad? Donde, donde reafirmó, en los Estados Unidos, que el 59%, de las habilidades blandas, son difíciles de encontrar, en los candidatos, o sea, es muy complicado, ese tipo de habilidad, porque a veces, no lo puedes cuantificar, ¿Sí? Pero existe, ¿No? También, se determinó, en un estudio, que, la clave, para el éxito laboral, es ser sociable, ¿Sí? Eso, en el futuro, en, en los años, que se viene, va a ser la cualidad, que debe tener, cualquier persona, ser sociable, ¿No? Entonces, esto es una diferencia, eh, conceptual, eh, en este caso, de, de las emociones, de formar, de, de emociones, en cuanto a la educación formal, a la educación no formal, o a los diferentes niveles, y técnicas, que yo pueda tener, para esto, ¿No? Otros estudios, nos determinan, que, que no tienen rendimiento suficiente, ¿Verdad? Si no eran capaces, de gestionar su tiempo, y trabajar en equipo. Entonces, todas las organizaciones, tenemos que ir hacia allá, de ya, como, como resumen, o como recomendación, es ir, a, a incrementar, las capacidades, ¿Sí? De gestionar su tiempo, y en equipo. Nosotros en vivo, hacemos eso, por eso las maestrías, están orientadas a eso, ¿Sí? Y también, eh, la inversión en capacitación, ¿No? Porque la capacitación, es lo que hace, que, hace el mejoramiento continuo, que el proceso, tenga un plus, y que la persona, que maneja el proceso, que en este caso, es, eh, el encargado, de una unidad operativa, el financiero, el médico, ¿Verdad? Tengan, ese tipo de confianza, en que tienen habilidades, que pueden incrementar habilidades, y eso les va a ayudar mucho, a ellos como personas, y también en la organización. Y también, eh, otro, este, otra universidad, de Memphis, propuso también, la resolución de problemas, en colaboración. Los problemas, en una organización, no lo puedes tú decir, yo lo soluciono todo, ¿Sí? Hay muchos trabajadores, que creen hacer eso, y se pierde tiempo, y los resultados, no son favorables. Entonces, en este tipo de organización, tenemos que ir, hacia resolver los problemas, pero en colaboración. Yo necesito al equipo, para colaborar. Y también tenemos, el desarrollo inadecuado, de competencias técnicas, y socioemocionales, en la región. O sea, Latinoamérica, tiene un indicador, ¿Verdad? En el cual, no se está, desarrollando esto, ¿Sí? Entonces, por eso, que hay que invertir mucho, en capacitación. Y esto hace, que se merma mucho, que haya una brecha, en el crecimiento, de la productividad, y la capacidad, que podemos tener nosotros, al dirigir. ¿Ok? Entonces, también, existen, otros skills, ¿Verdad? Que, que vamos a tomar en cuenta, en las organizaciones, ¿No? Tenemos brechas de habilidades, porque no tenemos, un, un equipo, homogéneo. Entonces, yo tengo que medir, a mi equipo, y poder decir, esta, este equipo, o esta persona, o este trabajador, que está aquí, tengo una brecha de habilidad. Entonces, con la capacitación, yo voy a generar, yo voy a disminuir, esa brecha, ¿No? También podemos tener, escasez de habilidades, ¿Sí? Te podemos, también tener, sobre oferta, de habilidades, ¿Sí? Porque excede a la demanda, de las trabajadoras, entonces, nosotros tenemos que utilizar, este tipo de personas, para poder hacer un reajuste, dentro de la organización, y así nosotros, poder, ir reajustando, y ajustando, este tipo de habilidades, homogéneas, dentro de la organización. Como conclusión, se trabajó, en, en estas habilidades, durante, un año, no es algo, que se hace, de la noche a la mañana, otra respuesta, también se puede dar, en cuanto a que se obtuvo, la acreditación canadiense, o sea, todos, fueron partícipes, de un objetivo, que se logró, ¿Basado en qué? Basado en, las habilidades, que tuvieron inicialmente, que fueron adquiriendo, con la capacitación, y que fueron, optimizando, todos los recursos, para que el objetivo, de una organización, resulte, ¿Ok? Entonces, este es el mensaje, en cuanto a que, las habilidades blandas, son muy necesarias, dentro de la organización, sea gubernamental, sea de cualquier tipo, de negocio, y también, en la parte, interpersonal. Le doy el paso, muchas gracias, por escucharme, le doy el paso, a la doctora, Sandra Verde. Perdón, doctora Sandra, tiene el micrófono apagado, no lo estábamos escuchando. Unos segundos, gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora, gracias, gracias, gracias al doctor, Javier Chacón, y al psicólogo, César David, por su intervención. Sí, seguimos nosotros, con el fortalecimiento, de estas habilidades blandas, que es un valor agregado, dentro de nuestra organización, Broward International University. Nosotros, tenemos un programa, que se llama, el programa, de desarrollo continuo, para tener egresados, integrales. En esos 18 meses, que están haciendo la maestría, ellos tienen, un programa, de desarrollo continuo, y más que todo, es el programa, de desarrollo continuo, de sus habilidades blandas, de los OSSKIR. Tenemos, en la primera entrada, cuando los estudiantes, se incorporan, a nuestra organización, le hacemos, unos test, de auto evaluación, de auto, de conocimiento, de sus habilidades. Una, hecha por expertos, psicólogos, personas, acreditada, para ese tipo, de test, de aplicarlo, y darle resultado. Una vez, entonces, tenemos, el programa, de desarrollo continuo, tenemos, el aula virtual SUGI, donde nos encontramos, todos los miércoles, estudiantes, profesores, colegas, amigos, de esta aula virtual SUGI. Esto, con la finalidad, de enfocar, una serie de seminarios, en valor agregado, para nuestros estudiantes, durante su carrera. o sea, damos seminarios, de una comunicación efectiva, de el estrés, en el campo laboral, de resiliencia, trabajamos también, este, con, con todas esas habilidades blandas, los SUGI que acaban de mencionar, cada uno de nosotros, en esta tarde de hoy. este, y después tenemos, son, la primera, autoconocimiento, después de desarrollo continuo, y la otra fase, pues son tres fases, es la adaptabilidad. Ya cuando el estudiante se va, de la organización, debe tener, el desarrollo, la resiliencia. O sea, tienen también, esa capacidad, de ellos, encontrarse, en cualquier problemática, que se le presenta, en su campo laboral, profesional, familiar, tener, la, la bondad, de soportar, con una manera positiva, porque ya, tiene un control, de la inteligencia emocional, saben trabajar en equipo, tienen una comunicación efectiva, etcétera. Entonces, todas estas, SOCI skills, son tan importantes, hoy en día, que es el valor agregado, que nosotros, como institución, ofrecemos, a nuestros estudiantes, tanto de las maestrías, y de los doctorados, que tenemos, en esta casa de estudio. Esa es mi experiencia, como coordinadora, y directora, de esta aula virtual sur. Doy, la palabra, a César David. Bueno, ante todo, gracias doctora, gracias doctor Chacón, y a, a nuestra audiencia, por escuchar esta, experiencia de vida. Yo llegué a VIEW, de una manera, muy, muy curiosa, porque, después de la pandemia, el, el mundo, quedó, en, en un nuevo orden, y la virtualidad, llegó para quedarse, ¿no? y, y me permitió, este, solicitar información, sobre, los, los distintas carreras, las distintas maestrías, y aprovechar el valor agregado, que tiene una universidad, que te plantea maestrías, e inclusive, los doctorados, a nivel, este, online, con una alta calidad, y una, y un alto, calidad a nivel de docente, y de plataforma, ¿no? Aparte de la oportunidad de, de tener, este, un grado asociado, en Estados Unidos. Y, mi experiencia como estudiante, en el desarrollo de las habilidades, Landa, es, esa oportunidad que tenemos, todos los miércoles, del seminario, SUGIS, que, honrosamente, la doctora Cordina, donde participan, una serie de, 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 de personas, que, en ese espíritu, colaborativo, intercambiamos, esa experiencia de vida, de lo que significa, tomar decisiones, de lo que significa, obtener un, una visión, de, de, de conjunto, plantearse, que el, que el ser humano, no puede seguir rígido, en las empresas, que, que tiene que haber, una flexibilidad, que tiene que dar una adaptabilidad, al cambio, de que tenemos que saber, administrar el estrés, de que una vez, que lleguemos al ámbito laboral, como lo planteaba el doctor, este, no todo el mundo, tiene la capacidad, de, de asumir un rol nuevo, este, entonces, esa habilidad, uno lo va, yo como estudiante, de maestría, pues, lo he ido, desarrollando, lo he ido, practicando, y sobre todo, me he ido nutriendo, de, 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 de ese seminario, y ese, y ese es uno de los valores agregados, que tú tienes, ahorita, en la, en la universidad, he tenido la oportunidad, de ir, de, 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 de cursar otras maestrías, presenciales, y, y no presenciales, y ese factor de desarrollo, de crecimiento personal, de ese autodesarrollo, no, no las, no las había visto, como hoy, en VIEW, en, en las presenciales los tienen, este, a lo mejor muchos de ustedes se acordarán de esas materias electivas, autodesarrollo, crecimiento personal, sí, efectivamente, pero, hoy por hoy, con la tecnología, tenemos una, una gran, este, vamos a decir, ventaja competitiva, de que es que estamos hablando gente desde Argentina, de Chile, de España, de Italia, o sea, y todo el mundo comparte, y te das cuenta de que, que todos tenemos una experiencia, y, y nos nutrimos, entonces, ese espíritu colaborativo, es lo que realmente a uno le fomenta, para, para, para desarrollar estas habilidades, ¿no? y, efectivamente, como decía la doctora, una vez que uno pasa el filtro de selección, te hacen lo que se llama el, el predictive index, que es, te dan, unas, te, te, te dan una serie de preguntas, son tres, tres, tres instrumentos, y te, y te orientan después, usted es una persona, por ejemplo, especialista, usted es una persona comunicativa, y sobre ese perfil que te generan sobre cada estudiante, pues, hay una predicción, y una adaptabilidad, para desarrollarte tu, tanto en tu carrera, del desarrollo, por ejemplo, todo lo que tenemos que ver con la parte de la educación y las neurociencias, pues, pero te fortalece directamente, esa, tanto esa destreza que tienes aguda y desarrollada, como la que te aparece que tienes menos desarrollada, entonces, esa es la importancia, porque Viu te da eso, Viu te envía tu perfil y te dice, mire, en mi caso, me salió especialista, y entonces, usted tiene estas habilidades sumamente desarrolladas, pero en esta debería mejorar, y usted puede participar en su, y, y yo lo, y yo lo he vivido, y del hecho estoy aquí, porque creo que soy uno de esos estudiantes curiosos del sur, y que siempre, este, vive preguntando, porque yo creo que la curiosidad, es la, es la mayor habilidad que tenemos blanda, ser curiosos, y ser propositivos, la vida tendrá, siempre nos va a dar colores oscuros, ¿no? Y a veces nos da unas matices grises, pero el mundo es de colores, el mundo es de colores, y el mundo es de colores cuando queremos aprender, cuando queremos, tenemos estas oportunidades de vida, y poder desarrollar estas habilidades emocionales, y que tienen lógica, la lógica de poder desarrollar nuestro conocimiento duro, nuestra habilidad de ser ingeniero, médico, lo que sea, pero de una manera humana, en colectivo, y en pro desarrollo de todo. Gracias por esta oportunidad. Doctor Javier, usted como profesor y empresario, ¿cómo ha vivido usted en VIEW, en VIEW, en nuestra universidad? Bien, nosotros, perdón, 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 que se me fue una lámina, disculpen, 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 ok, bien, yo como catedrático de VIEW, y la oportunidad que me dieron, realmente fue muy interesante, ¿no? Porque nosotros, dentro de la cátedra, enseñamos las habilidades blandas, que están inhibidas, inmersas, ¿no? en el proyecto grupal, si trabajo en equipo, porque tenemos, tenemos alumnos, tenemos maestrantes, ¿sí? Que son de diferentes países, ¿no? Están en Estados Unidos, están en República Dominicana, entonces, la cultura de aprendizaje, y la experiencia que tiene cada uno, en el ámbito, es muy bueno, es enriquecedor, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, hacemos un aprendizaje, hacemos una evaluación, y utilizamos muchas técnicas, de aprendizaje experimental, y, y vamos, nosotros como docentes, llevamos a, a los maestrantes, a encontrar un camino propio, o sea, para que ellos tengan su propia identidad, ¿para qué? Para el manejo de crisis, porque sabemos que las crisis son, diferentes en cualquier parte del mundo, entonces, y aprendemos de eso, y nos nutrimos de las, diferentes formas de manejar crisis, en diferentes tipos de países, ¿no? Y también, permanentemente, nosotros como docentes, tenemos escuchas activas, y, y presentaciones, o sea, hacemos nosotros, que el estudiante participe, la clase es hacia el estudiante, entonces, eso hace de que, cuando ellos están en su campo laboral, sea muy, sencillo resolver un problema, porque está inmerso en la cátedra, y está inmerso en acción, que se lleva con la cátedra, con casos de usos, con presentaciones interactivas, sí, con la participación permanente del estudiante, porque nosotros somos guía del aprendizaje, más no dueños del aprendizaje, entonces, esa es la parte emocional, en el conocimiento, que compartimos con, que compartimos con los estudiantes, día a día, y con todo el recurso tecnológico, y con todo el recurso tecnológico, que nos facilita la universidad, para que nosotros podamos, en este caso, brindar nuestra cátedra. ¿Sí? Gracias, gracias. Bueno, y para finalizar esta, este conversatorio, vamos a compartir, este video, para la audiencia. Para distinguirte profesionalmente, ya no basta con tener el conocimiento, hace falta dominar las habilidades blandas, que te permitan ser la mejor versión de ti mismo. Las habilidades blandas o soft skills, son hoy por hoy, el gran diferencial que buscan las grandes compañías, a nivel mundial, para elegir a sus líderes, conscientes de esta realidad. Hemos creado para ti, Step Up Journey to Success, un proceso de evaluación continua, de tus habilidades blandas, y un plan de desarrollo para mejorarlas, de acuerdo con tus objetivos profesionales. El programa se divide en tres fases, y se desarrolla en paralelo a tu formación, durante los 18 meses de estudio de tu posgrado. La primera fase es de autodescubrimiento, para ayudarte a entender quién eres, cómo trabajas, cómo interactúas, y dónde quieres llegar. La segunda fase es de crecimiento, en la que podrás trabajar en aquellas cosas, que necesitas mejorar, para alcanzar los objetivos trazados, y aprenderás cómo hacerlo en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Finalmente, en la tercera fase aprenderás, cómo adaptarte al mercado, y enfrentar sus desafíos de manera exitosa. Trabajaremos con perfiles de habilidades blandas de referencia, de las posiciones que quieres alcanzar, y tendrás acceso a destacados coaches certificados, en sesiones grupales o individuales, para obtener el máximo rendimiento. De esta manera no solo obtendrás un título de posgrado, sino que además desarrollarás las habilidades blandas, que el mercado laboral demanda. Broward International University. Be limitless. Be successful. Muy bien. Sí, doctora Sandra, doctor Javier, y doctor César, muchas gracias por haber compartido esta presentación. Yo quería pasar a la parte de, nos han realizado algunas preguntas durante el desarrollo del evento, y en realidad los ponentes lo han respondido en privado, pero si no los ponentes yo los quería leer también en voz alta, porque tal vez sean dudas que puedan tener otros de nuestros participantes. Les recuerdo que en estos últimos minutos pueden poner preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta desde Colombia, que agradece la presentación muy interesante, y pregunta, ¿en qué medida interviene el inconsciente en la implementación de las SOSCIS? Es una pregunta un poco difícil de responder, ¿verdad? en estos pocos minutos que tenemos de evento, pero César ha escrito, en base a tu pregunta, el concepto de inconsciente es muy amplio, te invito a ver lo siguiente. Todo aquello que vamos aprendiendo desde el punto de vista emocional, nuestra memoria lo va relacionando. Ese aprendizaje generalmente va asociado a las emociones vividas, y siempre esa información está latente en nuestra manera de pensar y actuar. Efectivamente el inconsciente influye en el momento de desarrollar tus debilidades o destrezas durando. Gracias por su pregunta. Gracias César por la respuesta. Tenemos otra pregunta más desde Panamá. Señor César, ¿usted opina que con hard skills débiles, pero muy buenas SOSCIS, uno puede llegar a ser CIO? Y César responde, hola, para llegar a CIO o directivo siempre hay que tener el conocimiento mínimo necesario para operar en una empresa, pero su éxito va a depender de sus fortalezas y buen manejo de las habilidades de la mano. Ejemplo, liderazgo, pensamiento crítico, flexibilidad, entre otros. En el mundo de hoy se consideran las dos skills como fundamentales para ejercer los fallos directivos. Personalmente, parece que una de las cosas más interesantes de VIEW es que consideran al estudiante o a la persona, al joven profesional, no como un receptáculo, como un recipiente de informaciones y conceptos, sino como una persona que también necesita desarrollar otros tipos de inteligencia y otros tipos de fortaleza para tener un éxito profesional y una realización personal, ¿verdad? Después tenemos otro espectador que pregunta si hay becas para estudiar en VIEW. No sé si la doctora Sandra puede responder en este sentido. Sí, sí hay becas, sí hay becas. Solamente tienen que llamar a la institución y ahí le darán la información. Bien. Esa parte administrativa. Pero sí. Podría, doctora Sandra, ¿qué le parece si escribimos en el chat? Escribimos mi número donde pueden llamar, no sé si lo tenemos en mano. Que se metan en la página VIEW.OS. 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 Muy bien. Entonces, ahí ven toda la organización, las personas que los pueden atender y quien le dará la respuesta exacta a sus inquietudes. Muy bien. Entonces, en VIEW.OS van a poder encontrar todos los datos de contacto de VIEW para poder sacarse todas las dudas desde el punto de vista de las admisiones. Y aquí, Lauren Montezuma nos escribe en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muy buena exposición sobre el estrés laboral. Punto suspensivo, no es clara, pero no sé si tenemos algo más que agregar sobre el estrés laboral. Yo supongo que, me imagino yo preguntarás sobre la relación entre las habilidades blandas y el estrés laboral. No sé si tienen algo para comentar nuestros ponentes en la sesión. Fíjate que nosotros tenemos un, el próximo SUGI que vamos a realizar, no, el próximo, para el folder, vamos a realizar un seminario sobre el estrés laboral y resiliencia. Voy a enviarle la invitación y entonces la haces llegar a los que estén interesados. De todas maneras, mi correo, todas aquellas personas que estén presentes, quieran participar en el aula virtual SUI, mi correo es Sandra, piso, como dicen la rellita abajo, verde, arroba, view.us. Muy bien, Sandra, guión bajo, verde, arroba, view.us, la estoy poniendo en el chat, para solicitar el, para solicitar el certificado, perdón, que les va a brindar Dog City por participar en este evento, pueden escribir a webinar, arroba, dogcity, la última y, punto com, pueden encontrar la dirección en el chat, estamos muy contentos porque hemos tenido una alta participación esta noche, con tantos interesados que han interactuado muchísimo incluso en el chat, nos han salido de muchísimas partes de América Latina, incluso de los Estados Unidos, desde Maryland, desde la Florida, así que estamos muy contentos, esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este evento, no sé si antes de cerrar, nuestros ponentes tienen algo más para agregar, alguna cosita chiquita que quieran dejar a nuestros participantes del día de hoy. Invitarlos, invitarlos a que formen parte de View, tenemos buenas ofertas académicas, son muy prácticas, y tienen un personal sumamente capacitado, somos doctores como un requisito, y eso es fundamental, que garantizamos la enseñanza de todos los estudiantes. Muy bien, sí, perdón César, adelante. De verdad que hay que asumir ese paso adelante, y tenemos lo que les planteaba, miren, el trato hacia el estudiante es excelente, al nivel de posgrado, porque te dan eso, yo por eso lo comparto, lo que aparecía en el video es cierto, o sea, no lo vean que no, que es que están vendiendo a la universidad, y por eso están haciendo el foro, y no, 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 es una realidad, a mí me hicieron el test, y a mí me salió tal, y sobre eso hemos construido mi perfil de estudiante, y es como lo dice el doctor Charpon, o sea, el personal es de un alto nivel, el foro SUGIS tienen, miren, hay, hay unos profesores, hay unas personalidades, porque no todos son docentes, gente, inclusive del mundo empresarial, y, y que comparte esa experiencia, ese, ese espacio colaborativo, esa aula virtual, esa virtualidad que hoy la conectividad nos da, miren, arriesguense, VIEW es una gran oportunidad. Así es, así es, bueno, los esperamos, y muchas gracias, por su paciencia, y por su participación, aquí, en este encuentro virtual. Muy bien, muchas gracias a nuestros amigos, y partners de Brower International University, este, por habernos brindado, este excelente webinar, sobre las soft skills, en el ámbito laboral, muchas gracias a todos ustedes, que se han inscrito, y han querido participar, de este seminario con nosotros, esperamos que lo hayan disfrutado, como lo necesitamos nosotros, y que hayan aprendido, este, tanto, como, por lo menos yo, preso de haber aprendido, esta noche, esta noche para mí, perdón, para ustedes, será esta tarde, muchas gracias César, muchas gracias Javier, muchas gracias Sandra, y muchas gracias de nuevo, a todos los participantes, este, recibirán, un email, con la registración del evento, recuerden escribir a, webinar.doccity.com, para solicitar su certificado, con nombre, apellido, y el email, con el que se registraron al evento, este, les agradecemos una vez más, su participación, y los esperamos, en los próximos eventos, de la docencia. Gracias, gracias, bye, bye, muchas gracias a todos, bendiciones, nos esperamos. Gracias, gracias, igual. Gracias,